ha tenido una rivalidad con paulo no le cabe en paulo no le cabe en patricia detesta a cristina se ha ido con agua porque sabe que son los más fáciles de manipular el día de hoy en la casa de los famosos se analiza la situación de lupillo ribera que pues literalmente agua aceptó a lupillo ribera para estar en su cuarto y bueno melaza menciona que si las estrategias no les estaban saliendo bien así que espera que con lupillo todo esto cambie y ya empiezan a salir las estrategias bien o sea literalmente melaza si está diciendo que como tal su equipo no funcionaba por otro lado lo que alexa menciona miren ya somos los cinco que vamos a llegar al final ya estamos esos cinco en el cuarto agua por otro lado alana menciona que de gotita en gotita van a estar haciendo un tsunami que arrastre toda la tierra posteriormente lupillo ribera menciona miren hemos construido un cuarto agua con más tranquilidad más pacífico y además de esto hay muchas cosas que yo no les enseñé a tierra posteriormente lo que es cristina y paulo mencionó que lupillo ribera se fue por el cuarto fase por el cuarto agua ya que ellos son más fáciles de manipular y bueno pues menciona lo que es arena lupillo ya tenía pues literalmente problemas con paulo con cristina patricia es fuerte o sea literalmente se fue con los más fáciles con agua porque son los que van a ser más manipulables así que por eso está con ellos pero claro lupillo no se fue a fuego porque estoy yo ahí y porque están dos mujeres muy fuertes inteligentes de las cuales él no puede controlar ni manipular y además de esto también manipuló y se va a dar cuenta agua que realmente la estrategia otra vez no les funcionó y chloe mencionó que simplemente agua busca pues quien lidera ese cuarto porque realmente no tienen personalidad como para alguien más ya llevar las riendas del cuarto bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo